El teneis de internet. Uuuh, mucha gente. Se puede ir pinche a cada. Se puede ir a 5 kilos, a 6 kilos. La gente va a ser de 120. ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Carmelas de la carna? Mañana son las ochas. Sí, me abraza el rey día. No, mañana chistamos todos los casos. Mañana somos todos allá porque esperas. Claro, no, pues si no voy a estar. Ahhhh. ya se está Y si quiero cambiar de onda, nadie me ha decidido. Le voy a dar esta introducción que me presentó, pero no tenía idea de qué significaba. Palabrita Estimulación Cognitiva. Este es un programa más del adulto mayor autovalente de la Municipalidad de Concial. Es decir, si sea papama, le llamo al programa en general, sea papama. Es decir, más, significa más adulto mayor autovalente. Dice así, estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva es un conjunto de ejercicios y actividades destinadas a mejorar y o mantener las capacidades mentales de una persona. Esa es la estimulación cognitiva. Esa es la estimulación cognitiva. Por eso es que, también de dentro de los pueblos de la tecnología, que las terapeutas que están ocupando, no están haciendo ejercicios con los... ...el cortatorio, con la mente, con los palabras, con las fechas, cosas así. Yo no tenía idea de qué era eso. Esa es la parte cognitiva. Esa es la parte cognitiva. La estimulación cognitiva mantiene activa las conexiones en el cerebro, ¿ya? Exacto. La estimulación cognitiva apunta a mantener el cerebro activo y flexible a cambios que sufren algunas funciones, ¿ya? De repente empieza a variar el cerebro. Por eso hay que estimularlo. Por eso hay que estimularlo. Por eso hay que estimularlo. O, 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 o... La trivia. O hace un carácter. O hace un carácter. O hace un carácter. Las trivias son muy buenas. Exacto. Mira, y aquí la frase también. Cognitivas a causa del envejecimiento. Obviamente. Es lo que pagamos por ir avanzando en el edad, porque la mente, obviamente, se va agotando. Desde el disco puro se da demasiado lleno de la arroquencia, entonces hay que ir activando. Por eso lo vuelvo a regresar. Yo no tenía idea que significaba la palabra cognitiva dentro de nuestro Parkinson. ¿Qué es eso? Sí. Por lo que hablaban ustedes que algunos tuvieron la posibilidad de, al tiro, cuando se diagnosticaron este Parkinson, tener la posibilidad de llegar al tiro a un grupo como este. Y eso, yo, por la relación, cuando a mí me diagnosticaron, seis meses de, 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 ambulando, devagando en mi enfermedad y poniendo, tratando de conocer mi enfermedad. Yo aquí llegué en Siyahua. ¿Se ha cambiado también? ¿Se ha entendido? Sí. Yo llegué en Siyahua. En el caso de mi hija me decía, papá, que es como un cuidado que siempre fuiste siempre activo. Yo no la escuchaba. Y me dijo, me empieza a ver en el programa aquí en el núcleo y blanco. Me envía los buses ahí y dije yo, ¿cómo vas a salir de medicina aquí en el núcleo? Me decía todo. Me puse, ¿qué es Parkinson? Me salía todo. Uuuuh. Aquí, acá, allá. Yo estaba en el núcleo. Entonces, silencioso y rígido. Entonces, para activarlo, hay que moverse. Hay que moverse. Porque si no, me iban a pasar al llegar los dolores. Me decía que ya... Y yo nunca había andado así. Por supuesto. No, obvio. Llegué aquí en Siyahua, me mandaba el tío para acá. Y, por favor, la calentita y cosas. Hasta la noche que había. Me puse. Me hicieron para ese partido a Don Carlos. Y yo... Pero yo ya cerré los ojos. Me paré. Y vi que me voy a pararme también. Después, al final me sacaron caminando para afuera con... Tomado de dos, de dos, de dos, de dos. De dos palitos. De dos palos de escuadr. Uno, dos. Uno, dos. De ahí no me sigo más. ¿Verdad? De ahí estoy activo. No tengo dolores. Veo que cuando... Veo una película muy buena y me encanta tarde. Sin actividad. Después, cuando me levanto el sofá. Me duele todo el cuerpo. Todo, todo el... Se estuvo aquí abajo. Y yo me acuerdo que me dolió el cuerpo cuando jugaba mucho la pelota. Yo jugaba dos partidos todas las semanas. Entonces, hay que estar activo. Activo. Yo tuve la suerte de que estaba trabajando cuando... Yo no sabía que la pelota... Yo no sabía. Yo no sabía. ¿Se dieron puentón detalle de la semana pasada si no me equivoco? que la señora Emma estuvo bailando de pie? Si, y llego con un bastón nomás. No es que le aplaudía con un burrito. Y dijo que la hija presto la silla a una persona que no tenía, y la dejó sin silla y ella vio al circo. ¿Pero un pato? O sea, yo cuando llegué a Rupito, ¿cómo está? Está en casa. Está en casa, pero está en casa. Ya. La finalidad de la estimulación cognitiva es promover un desempeño lo más autónomo. O sea, cada uno sabe qué es lo que le duele, dónde le duele, y ahí tiene que adaptarse su cuerpo a esa dolencia para poder ir superando y que no le vaya apuntiendo. Seguro el envejecimiento. Una de las, perdón, una de las... de los motivos cuando... de que yo acepté ser de cabeza en el grupo, fue porque tengo autonomía y hay algunos que no la tienen. Entonces, puedo hacer cosas que a lo mejor otros no pueden. y trato de cumplir con eso. Y eso es porque hasta el momento tengo autonomía y puedo, digamos... Sí, pero por lo menos usted se puede poner solos. Exacto. Esa es la, digamos, la finalidad de la economía de autonomía. La finalidad de la economía fue apoyar a otros y hacer cosas que ni siquiera. Por ejemplo, la semana antepasada entregamos la rendición completa de lo que ganamos, o sea. Son trámites que... Yo lo voy a hacer porque la tengo. Si no la tuviéramos, obviamente... Si no la tuviéramos... Nos volví a hacer... Nos volví a estar haciendo... O participando en los... Hay cuestiones que me miran, ¿no? Los... 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 Los carlos, ¿no? O sea, lo que pasa es que igual hay que incluirlo porque la neumonía... A la... A la hora del día hay que jugarse... Porque el frío... Tan... Fuerte en la mañana... Después... Como que hay un espacio, ¿cierto? De... De sol, de un poquito calor... Y luego cuando ya empieza a entrarse el sol... No, bueno... Todo eso es demasiado... Esta semana que yo asunto así, no lo más bien. Sí. ¿Qué te vas a hacer, Daniel? El día estaba como tío... Y la presencia... Mucho bien. El martes pasado... Cuando yo tengo... El grupo que tenemos... El día martes... Claro, nosotros... En la mañana hacíamos tiempo de la fiesta... Después viene... Te vamos a sentar... Y luego... Y después... Empieza a hacer el sol... ¡Ah! Y empiezan tierra... Ya... Por todos lados... A ver... Entonces... La finalidad... De la estimulación cognitiva... Es promover... Un desempeño lo más... Autónomo... Funcional... Y pastado... De manera positiva... En la calidad de vida... De adultos mayores... O sea que... Cada uno... Como decía... Eh... Que... Que... A todos no nos toque igual... Pues no... No... Y también no nos va desarrollando igual... Y eso de... Respondibilidad de cada uno... Pero si... Hay que... Hay que hacerlo... Eh... Son... Cinco... Minutos de ejercicio... De cada área... En tres... En tres... En tres tipos de ejercicios... Nada más... Nada más... Ahora si no... No... Lo que... Lo que... Tratamos de aprender aquí... Lo que... Yo trato de... Eh... Enseñarles... Esos ejercicios son... Bien simples... Son para... No para sacrificarse... Ni mucho menos... No... Para que ustedes lo hagan en la casa... Cinco... Diez minutitos... Quince minutitos... En la mañana... Y después en la tarde... Aparte... Si ustedes tienen muchas cosas que hacer... Yo sé que mi señora tiene harto que hacer en la casa... Entonces... Y yo no me moría para nada... Entonces... León está exigiendo... Hay que... Haga... Después que termine... Hacer la bobina... El almuerzo... Que se ponga a hacer ejercicio... Entonces... La... 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 Lo importante... Todas esas actividades son... Súper... Supren positivas... Para... De hecho vamos a estar trayendo... Este tipo de actividades... Las vamos a hacer... Y... Otro que pudiéramos hacer... Porque... Esta... Esta enfermedad... Que pasa que... Siempre... Uno está sintiendo cosas nuevas... Y va dejando otras cosas, pero... Siempre está en evolución. Siempre te aparecen detalles. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer es comentar, no todo al mismo tiempo, pero sí... Más o menos, un poco una... ¿Qué evolución ha tenido? ¿Qué ha sentido nuevamente? Evolución desde que partiste hasta ahora. Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, a mí me ha avanzado esta cosa porque... Yo antes caminaba, hacía bien todo, y ahora yo ando quedando pegada. Ando... Se congela, digamos. Sí, se congela. Me congelo mucho. Estás quedando, eso no puede ser. O sea, la idea, digamos, es tratar de hacer las mayúsculas de ejercicio para... ¿Cartar? Yo subí los dos y te... No, también es importante... Claro, esa parte es importante lo que hizo con esto. La... Conversar con el... Perdón. Conversar con el neurólogo, que si usted siente que se está quedando un poco pegada, significa que a lo mejor le falta a lo mejor un cuarto más. A lo mejor... El neurólogo sube su sabiencia, digamos. Ya lo aumentó porque yo le dije lo que me estaba pasando, pero... Pero... ¿Hace cuánto se levantó? Ehm... Ese día que no vine para acá es que... ¿Hace poco? Hace poco. Entonces, tiene prácticamente que luego. O sea, el hecho no va a hacer efecto ni en una semana ni en un mes, pero... Yo encuentro... Yo encuentro... Yo encuentro... Por ejemplo, yo me tomo la pastilla de Vodopa, como es un hipersol. Y después... Como a la hora... Eh... Hora y media... Me tomo la vasatilina. Y de ahí recién vengo a reaccionar. Porque recién vengo a rellenar. Cuando... Recién empecé con la pastilla que me diagnosticaron la enfermedad. Era como... Uy... No tenía nada. No sentía nada. No... Y es porque... Dicen que uno tiene... ¿Cómo dijéramos? Una luna de viejo en la enfermedad. De verdad. Que son 6 o 8 meses de alguna de viejo. Que uno cree que ya se le pasó con la enfermedad. Y después le tiene... Sí. No, sí. Eso también viene como el bajón. Sí, sí, sí. Recién viene a darse cuenta a uno de lo que le está pasando. Y luego hace como 14 años que se muestran. ¿Y después? No, ¿es por ahí no? ¿Sí? Es que una cosa es... Yo creo que cuando uno fue diagnosticado, ¿A cuándo se lo trae? Porque uno... A mí me pasó una vez. Que fue como... Un año, un año y medio antes de... De ser ya no explicado. De que empezara ese año y que... Con tratamiento y todo. Me pasó que en el metro... ¿Ya? Yo estaba acá en el Costana Center. O sea, una cuadra. En el metro me... En un viaje... Dos veces se me apagó la tele. Dos veces me desmayé. Y yo siempre voy leyendo. Entonces de repente... Eh... Vía leyendo. Y sentí... Que me estaban hablando. Y dije... Que me están molestando. Si estoy creyendo. Y ahora lo loco. Y estaba rendido en el suelo. Me había... Se me había borrado la película. Sí. Entonces... Ah, ya. Listo. Me paré. Muchas gracias a los que me... ¿Sabes qué sé yo? Y me firmé en uno al fuego. Y seguí leyendo. Y volví a sentir que me abraban. Yo ya lo loco. Yo ya tenía los pies. Había de él. Del asiento. Y estaba en el suelo. Siempre estaban pidiendo... Ay... Ay... No sé qué. Es que... Es que a mí me ha pasado cosas... Eh... Entonces... Claro, entonces... Yo me... Me quedaba a dormir. Me he quedado dormida. Había el plato de la comida. Ah. No. Sí. Me... Se me apaga. Se me apaga la tele. ¿Ha pasado cuando? Viendo el celular. Ahora ya no. Dale, dale. Se me cae el celular desde ahí. Ah... Esa otra cosa... Yo me insoliento por ejemplo... Si salgo... Me bajo del metro donde sea... Y yo no sé dónde estoy. Eso me pasa. Y por eso no puedo salir solo de nuevo. Pero al menos... Hay detalles como lo que dice Roberto por ejemplo... Es que no sé si será todo... Pero las manos se mueven muy torpes. Entonces... Por ejemplo... Si yo saco el celular lo tengo todo rayado. Pero si lo saco... Me concentro en que tengo que apretarlo bien. Porque si lo saco... Se va a estar ir volando. Es como que uno pierde fuerza en los brazos... En las manos... En los brazos... En los brazos... Se pone torpes... Se pone torpes... Se pone torpes... Prácticamente... Para caminar... Se me cae en las cosas... Muy bien... Se me cae en las manos... Se me cae en las manos... Se me cae en las manos... Los movimientos involucrados... Que... La semana pasada... La semana pasada... Antes de venir para acá... Tuve que ir a devolverle una máquina... a mi hijo allá... Tovarada... Iba muy temprano... Y pasé a tomarme... Un café... Ahí... A una... A una... A una... A una... A una... A una... Eso... A una... 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 Algo similar, lo que estaba hablando reciente es el Centro Cultural de las Cobones, que nos invitan a dar, que dan chal, ¿cierto? Ahí es una cuestión inmensa grande. Y pasamos con otra persona que está viendo el curso, tomando un café. Porque tiene unos cafés, digamos, estrés. Pero hace una cacaína y el padre no lo viene. Entonces ya uno doble mejor para que tenga más efectos. Si no hay café con piernas, hay que estar en casa. Desafortunadamente, no hay café. Bueno, pero el cuento muerto que me vas a acercar en este anónimo, lo doremos. O sea, porque se involucra así nomás, así. Lo voy a tomar. Es lo mejor que esos cafés se volvieron en la fila. No, no, no. Tengo que comprarme otro. Al final para tomarme el café, le voy a tomar el duro. Y yo hace pocos días también quebré uno en la casa, ¿no? Donde una señora siempre, de repente, si hay postre, dudarnos en Conceba. O sea, seguíle. Y estaban montonaditos adestos de un pueblo. Y fui a dejar una cosa y cuando venía con la mano reposeyendo, los pasé a llegar y me quité como cuatro kilos de una. La señora. No, no, está. Pero ella, ¿cuál? Yo soy jugada, va a querer pasar. Pero porque a la venta yo no lo trato. No, si yo me lo estoy con la... Yo siento cuando se me dio la tupe porque quedo como fuerza en las manos. Claro. Trato de no hacer nada. ¿Cuánto puede ser así como que... Claro. Así que trato de no hacer cosas. Trato de... De chotenerme en otra cosa. O sea, me arroba. Porque cuando se ponía así no podía cocinar ni... Porque no podía limpar. ¿No podía limpar? ¿No podía limpar? ¿No? Sí. Sí, pues yo he pasado ya. Me quiero detenerme, no sé, usar por jardín, abrir plazas... Yo tengo... A la que tiene más. Porque yo me tengo las llaves de la cocina de limpar. Que son tan sensibles... Que uno las deja algo y la pasa a llegar. Y yo ya... Senar que a vos que se han visto las llaves en el... Así que no me vendo ahí. Hay que se quema... Se me quema la valla. Por ahí... Hace dos domingos atrás... No sé... Me vino una crisis... No sé... Pero yo pensé que yo le voy a quemar suena completa. Fue algo... Pero que yo me movía en tres... Yo no me... No me soplía para... No se podía controlar. No se podía controlar. No se podía controlar. No me podía controlar nada. ¿Hueve pasado dos veces? ¿Es... Tu miedo a adoptar? No... No... ¿Es consciente? No se podía... Por como a la... Once de la mañana empecé... Que iba sola con mi marido... Y cuando me vino... Yo... Fue nomás que... En la cocina... 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 Y en la cocina... En la cocina... En la cocina... Y... No podía caminar... Era... Que la cabeza... Pantada... Yo pensé que quedara... Convulsionó? Sí... Se han ido pasado dos veces... Y... Y... Yo no quería ir... Yo decía... Se me va a pasar... Se me va a pasar... Y no... Después ya tuve lo que ir por mi... Por el consultorio... Me intentaron a la pena, consuelo... Algo ahí para calmarme. ¿Una porfinita? No, no, no. Porfinita. Es un trama con algo de calmarme. Sí. No me acuerdo que no me intentaron a la pena y... Pero en el consultorio están lejos de la realidad con la enfermedad. No saben. Sí, los consultores no saben. No saben. Las personas que andan en la ambulancia no saben. Después de que el martes me tocaba al neurólogo en el hospital y el psiqueto me aumentó la tos. Por eso en los CEPAM no hay neurólogos y por lo tanto... No, vayas a comer el neurólogo. No, no se va a comer el neurólogo. Entonces en los CEPAM, digamos, para cualquier emergencia de ese tipo vamos a dar botes. Sí, pero... Se va a comer cuando viene. Como dice la señora Gloria, al hospital. Yo cuando tuve la crisis. Y en el hospital pues se han mirado. En el hospital, o sea, unos vanos crecen. Lo mismo que... Hicieron un escáner cuanta cosa y... Y no... Decían, no, no tiene nada. Es que... El escáner o la resonancia... No lo revela. No, porque... Cuando yo me di esos dos desmayos en el metro, ¿no? Yo también... Yo también... Que también me hicieron el mare... Tengo una radiografía... Semáforo que es normal... Por ten. Y no se ve nada. No, no, no. Eso no... Es que... Es que... Es que de eso se tratan esos exámenes. Porque... Es para descartar. Para descartar otra enfermedad. No para ver si tiene Parkinson. 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 Pero de todas maneras, el médico cuando la examina a uno... Debería darse cuenta. De... O por lo menos tener una pequeña idea. Porque si uno lo va a particular, no se descubre. No. Y tiene que ser como un especialista en... Sí, pero... Yo estoy guiando... Yo soy guiando... Porque yo lo voy a particular. Simple. ¿Cómo te iba? ¿Cómo te iba? ¿Cómo te iba? ¿Cómo te iba? ¿Hasta cuando ya...? Ahí fui por primera vez. Ahí me... Ya no tiramos Parkinson. A ver. Yo cuando estaba... Cuando estaba ya... Como robot. Ahí recién vinieron a... ¿Cómo va a decir? Ah, puede ser Parkinson. Y ahí... Me mandó la... Aprovisada me corresponde. Ojo. Y la otra cosa, por lo menos. Otra cosa que pasa es que cuando uno es diagnosticado, Generalmente empieza a dar votos también. Que... ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? No sé. Si la mayoría yo creo que a lo mejor pueden haber llegado a la liga, Sobre el parque, Están ahí en Arturo Prato. Sí. Porque uno no sabe... Yo también anduve por ahí, porque... Yo... Me contactaba ahí con el... Ahí en la clínica del parque. Particular. Y ya... Hoy me mandó en México una gente consulta del hospital. Yo empecé con un trauma toro. Después con un kinestero. Y al último fue el neurólogo. El neurólogo, ya. Porque yo fui por dolores en la columna. Hicieron... Resonancia magnética en la columna. Yo vivo. No. A mí no hace lo mismo. A mí no hace lo mismo. Bueno, con el... Con el... Como yo tengo dolor eterno, digamos. También, eh... Una de las cosas que te hacen es... La persona se... A la... Sí, a la buena. Y resulta que no te... No te aparece porque... La rigidez no aparece. No aparece. Y es parte del... El mismo cuerpo. Eso no hace... Más que nada. El que se dio cuenta fue el... 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 Cuando me... Me dio caminar. Ya. Eso fue lo primero que me detectó. Y él me aconsejo ir al neurólogo. Y el neurólogo me lo consejo. Yo vivo al médico antes de caer en la consulta del doctor Junto y todo. Y todo. El doctor Julio trabajaba en el doctor. El médico de la católica y en él. Y... Sí. 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 del programa de Colmena había dos veces al año que uno podía hacer esto que vine a hacer con la palpita acá el programa de Kine y ahí el doctor me dijo que generalmente los pacientes no piden o sea lo normal es que todos tenemos derecho a exámenes una vez al año el preventivo que se llama y no lo hacemos y yo iba dos veces al año yo los aprovechaba y llegué acá aprovechando también porque después de acudiré y el metrólogo nos caí donde también ayer tendría una niña que fue muy buena la niña que nos dio la santa el año pasado nos hicimos en el parque la doctora la jano la jano así que ahí también una vez al año ahora ya vamos vamos aquí también debido a si vengo aquí hace 10 sí está en el distrito ahí está de hecho la última charla en el centro de la jana de este año la va a dar la doctora la jana así que le voy a mandar a los grupos de guantar las peces le voy a mandar el mismo de cada mes para que sepan y pueden ir al centro de hoy como quiera así lo van a poner hoy en la tarde y luego ya no como bueno las peces no 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 la la